Por ti, porque me siento vivo con la magia que me das. Pítame de azul esta mañana, ilúmíname esta noche con tu voz. Lléname de cesta madrugada, que la vida nunca pierda su coro. Apre mi rutina con un beso, duerme todo lo que tuve que alzar. Cuéntame en mi lado de tus sueños, y a tu lado hoy me quisiera quedar. Pítame de azul, pítame de azul. 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 Pítame de azul.